Un logro más para la comunidad. Con mucho entusiasmo, Provilla celebra la clausura de los talleres de verano liderado por la Dirección Técnica de Provilla, ofreciendo así a cada estudiante su certificado de haber cumplido con éxito los talleres como laboratorio natural, ilustración de flor y fauna con acuarelas, manejo de residuos sólidos y artesanías con fibras vegetales. En un mes del amor, continuamos con nuestras actividades románticas dirigido al público en general. Ofreciéndoles una cita especial con su persona favorita con actividades como boda simbólica, picnic, candados del amor, paseos románticos y más.